La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, anunciaron que el próximo 23 de marzo se realizará la noche de primavera. En conferencia de prensa explicaron que este festival contará con un intenso programa musical en el que se presentarán 90 bandas de sonas tradicionales mexicanos, bolero, jazz y blues, que se distribuirán en 15 sedes del Centro Histórico Capitalino. Estamos muy contentos, es realmente un festival único, 90 grupos al mismo tiempo, en una misma noche, tiene el hermanamiento con la Ciudad de París, como lo mencionamos al principio, con estas actividades que se realizan y es disfrutar la primavera en la Ciudad de México. Entonces, pues es realmente algo muy especial. Tenemos calculado que mínimo vamos a tener una presencia el sábado de 50 mil personas, estamos comenzando hacia el atardecer, 5 de la tarde, 6 de la tarde. En efecto, de conformidad se vaya acercando la gente, le estamos invitando a viajar en metro, por eso empezamos por la puerta Guimar. Dentro de la propia estación del metro va a haber una exposición fotográfica que rememora los hitos más relevantes de la relación entre París y la Ciudad de México, entre Francia y el país. Va a haber música de corte francés en diferentes espacios de la estación. Además de los conciertos, la noche de primavera incluyó en su programa de actividades un desfile de alebrijes que partirá del Museo de Arte Popular a las 19 horas. Asimismo, se instalará un kiosco para recordar al que existió en 1878 en el Zócalo de la Ciudad. Este kiosco va a permanecer desde el día 21 hasta el domingo que viene y vamos a tener una serie de actividades por la tarde, fundamentalmente con los diferentes elencos de la propia Secretaría de Cultura, es decir, nuestras bandas, nuestros cuartetos, nuestros quintetos, nuestros dúos son los que van a estar allí, para recordar un poco eso de las tardes en el Zócalo capitalino. Todos los festivales y fiestas que ya presentamos, que se van a realizar durante el año, tienen varias características. Uno es la recuperación del espacio público, dos, la cultura como un derecho, por eso son gratuitos la gran mayoría de ellos. Tres, está vinculado al turismo, que la Ciudad de México reciba turismo asociado a ser la ciudad o convertir la ciudad en la capital cultural de América y por eso el recurso de los festivales es del fondo mixto de turismo. Todo el recurso de los festivales son en este año alrededor de 200 millones de pesos, poco más. Algunas de las sedes para las presentaciones musicales son la Alameda, Plaza Tolsa, Centro Cultural Roule, Teatro de la Ciudad, Palacio del Arzobispado, Museo de la Ciudad, entre otros, como el Monumento de la Revolución donde se presentará el violonchilista norteamericano de origen chino, Yo-Yo Ma. Notimex